Bueno, muy bien, por aquí estamos, también poniendo al aire el mensaje que nos envía Daves desde República Dominicana, él nos estaba hablando por acá y nos dice que le parece muy interesante y excelente trabajo el que están haciendo. Daves, muchísimas gracias por ese reconocimiento. María Isabel Aguirre Escobar dice siempre muy clara a Vani y le pone los aplausos, William Cardona dice hola, Carlos Arturo Gómez Parra nos pone manito arriba, bueno, mucha interacción a través de las redes sociales. Vamos entonces con esta maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, que hacemos cada semana con el apoyo del círculo del conocimiento de coordinadora y vamos a hablar con Paula Tobón que es coordinadora de proyectos de Big Casas en Contenedores, ellos diseñan y construyen con contenedores marítimos, espacios inteligentes, modulables, modernos y sostenibles en el cumplimiento de la norma. Así que, Paula, bienvenida a nuestra maratón de emprendimiento. Muchísimas gracias por el espacio, feliz de estar acá acompañándonos. Porque es importante, Paula, formalizar las alianzas y el alcance y las responsabilidades que cada parte tiene, que es el punto que usted nos trae para que trabajemos acá. Sí, digamos que ha sido uno de los aprendizajes que hemos tenido y es que de pronto anteriormente se utilizaba mucho la palabra verbal y lo seguimos nosotros implementando en ciertas relaciones que conservamos con nuestros proveedores y alianzas, pero de pronto el alcance y la responsabilidad a veces se va quedando corto en la ejecución de las actividades y ya en el resultado de pronto se desvirtúa lo que habíamos planteado inicialmente a lo que ya tenemos al finalizar en la entrega. Bueno, eso me parece muy interesante. Y para un emprendedor, ¿por qué es importante ese trabajo en equipo? Bueno, pues como todos sabemos, no somos autosuficientes. Necesitamos muchas personas y muchas profesiones que nos compartan y nos integren el proyecto. En nuestro equipo hay un grupo interdisciplinario en el cual nos enfocamos en varios roles importantes que debemos atender para tener una empresa yo creo que exitosa. Claro. Debemos contar con varios conocimientos y respetar su liderazgo. O sea que Paula nos menciona tres cosas. Un equipo interdisciplinario que haya ojalá mucho complemento entre ellos, que trabajen en equipo, que haya sinergia y sobre todo que los roles también estén claros al interior de la empresa, del emprendimiento. Que cada quien sepa lo que tiene que hacer. De acuerdo. Eso es muy importante. Paula, mirando esa cámara que ya le voy a mostrar, por favor, díganos por qué hacer negocios con ustedes en su empresa. Bueno, en B, casas en contenedores, vas a tener la casa de tus sueños en el lugar que siempre has deseado. Vas a tener una propuesta que es innovadora, sostenible, sofisticada. Trabajamos con mucha pasión, con mucho compromiso. Somos la única empresa en Colombia que nos dedicamos a esto y lo hacemos con todo el cariño. Entonces, bienvenido siempre a B. Van a encontrar una propuesta de diferencia de calidad en el mercado. Bueno, y finalmente, ¿cuál es la pregunta que usted tiene para Vanessa? Sí, Vanessa. Pues yo creo que el marketing digital es algo que está mandando la parada ahora en estos últimos tiempos. Y yo quería preguntarte, ¿qué plan define una buena estrategia de marketing digital para que los clientes que queremos atraer lleguen efectivamente a nuestro emprendimiento? Genial. Pues antes de todo, quiero decirte que me encanta tu emprendimiento. Tengo una fascinación por el tema de los contenedores. Entonces, te voy a seguir. Ay, muchas gracias. Bienvenida. Somos ecológicos también. Sí, me encantan. He seguido mucho este tipo de proyectos y me encantan. Entonces, bueno, ¿qué les puedo contar de tu pregunta? Yo creo que han hecho preguntas muy chéveres dentro de las dudas que tenemos los emprendedores. Yo digo que, ¿qué define una buena estrategia? Los objetivos de marketing. O sea, saber para dónde vas es clave para entender los pasos que vas a dar. Entonces, el emprendedor debe ser claro qué tipo de mercado quiere, qué tipo de portafolio está ofreciendo. Esas cosas son básicas cuando yo mido mi estrategia. De ahí son los buenos resultados porque son medibles, claros, los puedo comprender y de esa manera puedo obtener más recursos para crecer mi estrategia digital.